¡Suscríbete! ¿Qué me pasa? Estoy hablando al revés No es otro idioma No es otra lengua Si te contentas Te darás cuenta Que estoy hablando al revés ¡Achuk! Al revés estoy cantando Oye, atento ¿Cómo? ¿Cómo? Solo al revés Al revés suena bien Estoy muy loco Muy muy loco Sinifladito Ayadito Me falta un tornillo De una para otro Al revés cantando Voy al revés ¿Cómo lo ves? Al revés estoy cantando Oye, atento Solo al revés ¿Cómo? Al revés suena bien No, no es Chino No, no es árabe No, no es español Sí, sí es español Pero hablando Al revés Frente a un espejo Te darás cuenta Que Al revés está Al revés estoy cantando Oye, atento Oye, atento Solo al revés Al revés suena bien Subtítulos Subtítulos Gracias.